En vivo vamos hasta Britescue, Curuaté, toda esa zona de Canindeyú. Hoy está conmocionada a partir de un episodio que se ha dado, una guerra narco entre facciones criminales. La compañera Fátima Garay ya nos saluda en vivo desde esa zona donde se ha dado un enfrentamiento que dejó una persona fallecida. Y ya a esta altura, Fátima, con la posibilidad de confirmar de quién se trata. Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, Santiago, a toda la teleaudiencia. Así mismo, estamos aquí en el departamento de Canindeyú. Y se confirma que fue una, digamos, un enfrentamiento entre dos grupos de narcotraficantes, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió cerca de las 19.30, 20, aproximadamente, poco antes de que anochecer aquí en la localidad de Britescue. Se confirma la identidad del fallecido sería Cristino Díaz Méndez, quien tiene más de 10 órdenes de captura antecedentes por homicidio, casos de sicariato, también adigeato, narcotráfico y otros, ¿verdad? Se encontraron en el lugar, de momento, unas 50 vainas hervidas y percutidas en los alrededores, pero ni bien amanezca, nuevamente van a ir hasta el fondo a recabar más información. Pero tenemos la nota con el comisario Rafael González, él es director o jefe policial del departamento de Canindeyú, quien nos confirma la identidad, nos da también detalles de lo sucedido y habla de las evidencias que se encontraron en el lugar. Escuchemos. Se confirmó a través del sistema AFIS que se trataría de Cristino Díaz, según la base de datos de la policía también tiene 11 órdenes de captura pendientes de esta persona. En su poder se encontró 611 cartuchos sin percutir de calibre de 5,56 en una mochila, más varios enseres entre cepillos de dientes y cosas así. Ya está totalmente confirmado su identidad. Esto ocurrió durante seguramente el enfrentamiento que ocurrió en la zona de Yubutá y el vehículo ahora está en la comisaría siendo también verificado por el personal de criminalística. ¿Qué se sabe, comisario, del enfrentamiento de grupos criminales, grupos cortaficantes? Y sí, serían seguramente bandas contrarias que justamente presumimos que se trataría de esta persona conocida como macho en uno de ellos y el otro seguramente es su contrincante, el que falleció. Justamente estamos en una etapa incipiente, vamos a estar recabando más datos y así brindar una información más certera de qué fue lo que ocurrió y la forma en que ocurrió. El vehículo que se utilizó sería de alias macho, o sea, que es el que se encontró. Sí, eso es lo que presumimos que es, o sea, que formaría parte de la caravana que él suele utilizar porque él se desplaza en caravanas, dos, tres vehículos máximos están siempre ellos desplazándose por una zona con armas largas. Carlos Aquino, a moda adelanto brevemente, ¿no sería la única persona que resultó como víctima de este caso aparentemente de personas heridas también? Buen día. Buen día, Santiago Gacíes. Esa es la información que maneja el Ministerio Público y que esta mañana van a ir a corroborar en la zona, específicamente en la zona de las comunidades indígenas. Podría haber más heridos, según la información que se maneja, es que dos personas iban en ese vehículo que fue emboscado. Sería la banda de Silva, del cual también forma parte Cristino Díaz, según las informaciones que están recabando los intervinientes en esa zona. Recién esta mañana, por la peligrosidad de esta zona de Brites Cues, recién esta mañana van a ir a verificar completamente en compañía del fiscal Néstor Narváez Santiago. Excelente reporte, Carlos. En vivo, ambos compañeros desde esa zona. Fátima Garay, por un lado. Carlos Aquino, por el otro lado. Información de primera mano con quienes están en el lugar donde se dio esto. Y, por supuesto, hay mucha investigación también alrededor de este caso. Reiteramos, entonces, una persona hasta ahora se confirma fallecida después de este enfrentamiento, una guerra narco que se dio en la zona de Brites Cues.